Si figuras a color tú quieres, comprar lotes buenos tú debes. En el último video repasamos unas figuras a color que se habían filtrado. Como era de esperarse, poco tiempo después se liberarían más figuras posteriores al video. Una de ellas, Don Cangarejo tocando el violín más pequeño del mundo, tan pequeño que es invisible al ojo humano. Al poco tiempo, otro usuario subiría un Bob Esponja MC. Oh yeah, solo miren ese flow que se carga. Y tal parece que las personas que abren voilás están sincronizadas, porque tiempo después saldría este Patricio echándose unos buenos versos. Si lo que ustedes querían era un Gary tierno a color, por fin lo tienen. Otro miembro de la liga de los super conocidos se mostraría, la banda elástica. De mis figuras favoritas hasta el momento. Y ya por último, y para completar las siluetas secretas de la checklist, tenemos a Desaparición. Ay, de hecho, ¿dónde está? Viene ahí, haciéndole justicia a su nombre. Aquí tenemos la última figura de la colección de Bob Esponja, al menos de las 30 figuras, y es Desaparición. Mmm, otra vez se fue. Teóricamente, ya tenemos las 30 figuras que Voilá Sorpresa marca en sus empaques. Sin embargo, esto no creo que sea todo lo que salga en esta colección. Pues ya saben que con el tío Voilá, todo es una sorpresa. Literalmente. Entonces, solo nos queda esperar más piezas. Esperando que haya más piezas. Pero a ver, yo sé que ustedes quieren ver los lotes. Vámonos con lo mero sabrosón. Y ahí les va el primero sabor vainilla. Así es que tomen nota. Interrumpimos este video para darles un mensaje importante de Bob Esponja. ¡Hola, soy Bob Esponja! ¿Cómo están, amigos? Quiero que sepan que acá en fondo de Bikini todos vemos el maravilloso contenido de AdSalt Vlog. Así que los invito a apreciar todo su contenido maravilloso. Y hay videos que hablan de mí. Él es muy delicado. Así como yo hago cambio de burgers, él hace un maravilloso contenido en sus videos. Así que suscríbanse. ¡Adiós! Y un lote de vainilla para conseguir figuras a color nuevas, por supuesto, es... Tambores, tambores, por favor. En cuanto al sabor vainillesco, pueden ir encontrando figuras a color nuevas en el lote 05F24. Es decir, 5 de junio de 2024. Siguiente lote, y este es chocolatoso. Obviamente también hay figuras nuevas a color. Y es el siguiente. Tambores, por favor. Sabor chocolate 05F24. Caducidad 3 del 10 del 24. Y último lote de este videazo. Vamos a descubrir cuál es. A diferencia de los dos últimos lotes, este 04F24, es decir, 4 de junio. A partir de esta fecha, podrán encontrar las nuevas figuras a color que tanto desean. Y bien, ahora que ya conocen las 30 figuras hasta el momento de esta colección, ¿cuál es su favorita? Esquíbanlo aquí abajito en los comentarios, los voy a estar leyendo. Ya saben que si este videazo les gustó, me ayudaría muchísimo si dejaran su esponjoso like, se suscribieran y compartieran con todos sus amigos, Vuala Lovers, para que busquen estos nuevos lotes. Nos vemos en un próximo video esponjoso.